Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 8, Versos 26 al 40 En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe Levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios Regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías Entonces el Espíritu le dijo a Felipe Acércate y camina junto a ese carro Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y sentarse junto a él El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era éste Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila Así él no abrió la boca En su humillación no se le hizo justicia El etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el evangelio de Jesús Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope Aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, ninguna, si crees de todo corazón Respondió el etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto Y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso Hasta que llegó a Cesarea Palabra de Dios, te alabamos Señor